Marilyn Pupo y Edwin López ¡Bienvenido a la ciudad de América! 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 ¡Bienvenido a su programa de variedades favoritos! ¡Es otro gran especial de noche de gala! Nuestras estrellas de esta noche conocidas por todos ustedes comienzan próximamente su más grandiosa gira artística de toda su carrera Todavía no se van, van a estar primero esta noche pero van a estar en Japón, van a estar en Australia, van a estar en Filipinas, van a estar en Brasil No hay duda, y estarán comenzando mañana en Bellas Artes presentándose durante todo el fin de semana Y debido a la gran demanda por boletos y por ver a nuestros astros Tendrán una actuación extra que será el domingo a las 8 y 30 de la noche y todavía hay boletos para esa actuación Eso será el domingo Pero esta noche tenemos el inmenso privilegio de tenerlos aquí con nosotros en Noche de Gala Ellos son nuestro motivo de orgullo Ellos son nuestros más grandes embajadores En vivo, menudo Menudo, en vivo, en Noche de Gala ¡Gracias! 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 Percepción, presentar entre las sombras, como loco entre las sombras, mirarla y mirarla. Percepción, presentar entre las sombras, como loco entre las sombras, mirarla y mirarla. Percepción, presentar entre las sombras, mirarla y mirarla. Percepción, presentar entre las sombras, mirarla y mirarla. Es una cosa que no entendemos. Se está anunciando la gran despedida para la gira más grande que ustedes han tenido en los últimos años. Sin embargo, ustedes acaban de llegar casi del aeropuerto. ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, lo que sucede primero que nada es que, buenas noches, hace dos semanas estuvimos una semana en Los Ángeles firmando unos comerciales para firmar refrescos Pepsi Cola, que son muy importantes, van a ser transmitidos en todo Estados Unidos, Suramérica y España. Luego de eso fuimos a Venezuela a una gira promocional y llegamos aquí a Puerto Rico para hacer los conciertos en el centro de Beas Artes, que comienza mañana. Bueno. ¿Y los comerciales serán en español y en inglés? Sí, es una versión en español, en inglés y una al igual de 30 segundos. ¿Y los únicos que hacen comerciales para Pepsi Cola en este momento son un muchacho que usa un guante blanco en una mano, que se llama? Este, no, ya él no hace. Solamente hizo uno, pero yo sé que se llama Michael. Michael Jackson, ¿verdad? Y hay otro muchacho que también hace comerciales para Pepsi. Sí, en esa firma está Michael Jackson, Lano Ricci y Ahora Menudo. Y Ahora Menudo, a ese nivel. Entonces, también me estuve enterando con Edgardo que la venta de los discos de ustedes en Brasil ha sido una cosa extraordinaria. ¿Quién de ustedes habla portugués? ¿Vocé habla portugués? Yo falo un poquito, mucho. ¿Un poquito? ¿Un poquito de portugués? ¿Quién llega de Portugal? ¿De Brasil? ¿De Brasil? ¿Cómo es que va a ser? Y también hay gente de Nueva York que vinieron. ¿Dónde están los de Nueva York? Efectivamente, queridos amigos, ha llegado un avión fletado de Nueva York para disfrutar exclusivamente de la presentación de menudo, no solamente aquí en Telemundo, sino en Bellas Artes, donde comienza mañana. Bienvenido a todas las personas que han ido de aquí para nos acompañar en este programa de menudo. Y ustedes van a tener menudo toda la semana en las Bellas Artes. Gracias por venir. Y a los amigos de Brasil, que también los tenemos. Los amigos de Brasil, invitados. Vos están invitados también para mañana. A mañana, en los centros de Bellas Artes. ¿Está bueno? ¿Y a dónde van ahora? Yo no sé a dónde, ¿por dónde comienza la gira? Bueno, pues comenzamos por México. Salimos el 15 para México. Vamos para Brasil. Vamos para Hawái. Vamos para Argentina. De allí salimos a Japón. Vamos a Filipinas. Vamos a Wuhan. Y a Australia también. Australia. Mira, en esa gira, ustedes yo no sé si habrán notado un maquillaje especial que yo me hice. Para ver, a ver si menudo me lleva con ellos en la gira. ¡No! Pero si yo voy en representación de todas ustedes. ¡Qué celosas son! Marilyn, ahorita seguimos hablando con los muchachos, pero yo creo que los muchachos y las muchachas ahora interesan un número más de nuestros embajadores grandes. Esto es otro de los grandes especiales que siempre le tenemos a todos ustedes todas las semanas aquí en Noche de Gala. Esta noche con nuestros grandes astros, el grupo Menudo. ¡Fuerte aplauso para nuestros grandes embajadores! Que comenzando, mañana estarán en Bellas Artes. Pero antes de Bellas Artes, yo quiero hablar del gran recorrido que ellos van a hacer en su próxima gira. Estos muchachos van a recorrer 70 mil millas en tres meses. O sea, por tres meses ellos van a estar fuera de Puerto Rico recorriendo 70 mil millas. Cuando ellos lleguen a Brasil, harán 18 espectáculos en Brasil en solo 20 días. Así que si ustedes creen que ellos van de vacaciones, no way. Pero primero que todo eso, tenemos la despedida de ellos en el Centro de Bellas Artes mañana y el domingo. Entonces, además hay uno de ustedes que se nos va próximamente. ¿Cuál es el que se va? ¿Cómo están? No, a ver, ¿cómo es la cosa? Primero vas a hacer la gira. Bueno, no es exactamente mi despedida porque todavía quedan como tres meses que voy a estar con Menudo. Sin embargo, es la introducción del nuevo integrante Raymond Ray. Y ustedes lo van a querer muchísimo como han querido. Ustedes lo van a querer muchísimo como han querido a todos los Menudo. Entonces. Bueno, pero yo espero y pido personalmente que lo reciban como me recibieron a mí. Con el mismo cariño. Porque también hay que recordar que cada uno de nosotros fue nuevo integrante. ¿Verdad? Ustedes recuerdan lo chiquitito que era Ray. Ahora ya tengo para darte el besito. Casi tengo que subirme así. Ya está grande. Ya está grande. Bueno, pero hay también lo de... A mí lo que me intriga muchísimo, la parte esa de la gira por Japón. Ay, oye, me entreparece, ¿cómo estás tú de tu piecito? Mejor. Sí, ya estoy bien. ¿Ya te vi que estás bien? Sí, muy bien. ¿Está bien? Sí, muy bien. ¿Cómo es la parte de la gira por Japón? Es lo que a mí me preocupa. Porque en Japón sí que no entienden mucho español. Entonces, ¿ustedes han hablado algo en japonés? Bueno, ¿sabemos? Sí, este... Bueno, para que todo el mundo vea que nosotros sí sabemos hablar japonés, creo que por ahí hay algo, ¿verdad? Para que todo el mundo lo pueda ver. Y pues nos escuchen hablando japonés. Y Ricky también. ¿Tú también hablas japonés, Ricky? ¿Yo? Un poquito. Toyota, Mitsubishi. Tenemos una sorpresa para todos ustedes, que la vamos a ver de inmediato. Si nuestro director, Gabriel Suárez, por favor, le trae a los amigos este video que tenemos especialmente para Noche de Gala. Gorano. 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 San Gatsuni. Gorano. San Gatsuni. Budokan. Minasan. Minasan, menudo, no, roides. Ok. San Gatsutiti. Dígrafiti. Oh, Gorano. Minasan, menudo, no, charlie. Gorano. Minasan. Hay más. Hay más. Mi grafiti. Oh, Gorano. Minasan, menudo, no, roides. San Gatsuni. Budokan. Con sato de Micho. No, no, minasan. Menudo, no, riki des. San Gatsuni. Dókan. Con sato de Ayma Show. San, no, minasan. Menudo, no, roides. San Gatsuni. Budokan. Con sato de... Oh, charlie des. San Gatsuni. Budokan. Con sato de Ayma Show. Sayonara. Ay, guay, 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 guay. ¡Ajá! Fuerte aplauso para los muchachos. Así que ya cantan en español, cantan en inglés, cantan en portugués y ahora están invadiendo el mercado japonés. Próximamente vamos a grabar un LP en italiano. Ah, también, con ese sabor latino de ustedes. Ustedes acaban de grabar el segundo LP de ustedes en inglés, ¿verdad? Sí, hace pocos días, gracias a Dios, terminamos nuestro más reciente LP en inglés, que si no me equivoco va a estar a la venta ya a finales de febrero, entrando el próximo mes. El segundo LP de menudo en inglés, magnífico. Marilín, yo quería preguntarle a los muchachos, a cada uno individualmente, en todo este recorrido inmenso e intensivo que ellos han hecho, por ejemplo, ¿cuál ha sido el lugar que más te ha impresionado a ti de los que has visitado? ¿Todos? ¿Todos? ¿Todos, sí. ¿Y a ti de las actuaciones que has tenido con los muchachos, además de los de la motora, qué más te ha impresionado? Bueno, yo creo que todos de verdad me han gustado, pero el más que de verdad me ha gustado fue Hawái. ¿Hawái? ¿Y tú, Charlie, tienes algo en especial, alguna anécdota de algún país que te haya impactado en especial? Bueno, yo creo que cada país tiene algo que lo distingue y por lo cual cada uno me gusta mucho, pero por ahora es mi primera experiencia en Japón y en Brasil y son esos dos los que más me intrigan por ahora. ¿Y tú, Rey? Bueno, los sitios que a mí más me gustan son Brasil y Puerto Rico. Efectivamente, ellos estarán presentando, comenzando mañana, ¿dónde? En Bellas Artes. Ah, en el Centro de Bellas Artes. Recuerden que hay una función extra abierta que será el domingo a las 8 y 30 para que todo el mundo pueda ir a desearle buena suerte a los muchachos en esta, la más importante de sus giras artísticas. Marilín, por favor, los muchachos quieren cantar y las muchachas quieren escuchar. ¡Fuerte aplauso a nuestras estrellas, Menudo, en Noche de Gana! ¡Fuerte aplauso a nuestras estrellas, Menudo, en Noche de Gana! ¡Fuerte aplauso a nuestras estrellas, Menudo, en Noche de Gana! ¡Fuerte aplauso a nuestras estrellas, Menudo, en Noche de Gana! ¡Fuerte aplauso a nuestras estrellas, Menudo, en Noche de Gana! ¡Gracias! 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 ¡Los quiero mucho a todas! ¿Cómo se llama tu doctor? ¿Aló? ¿El doctor cómo se llama? El doctor Ortiz, doctor Ortiz. Doctor Ortiz, muchísimas gracias al doctor Ortiz y a todos los que han hecho posible que él esté con nosotros hoy y que estará mañana en Bellas Artes. Queridos amigos, vamos a darles la mejor de la suerte a los muchachos en este gran turné, en esta gran despedida de Puerto Rico para la más importante de las giras artísticas de todos ellos. Recuerden, mañana en Bellas Artes y el domingo hay una función extra a las 8 y 30. A nombre de Marilyn Pumbo, que no pudo subir debido a la gran multitud que está aquí que ha gestionado, vamos a decirle muchísimas gracias y mucha suerte. Marilyn, un beso para todos los muchachos, rápidamente, antes de despedirnos, la actuación de a menudo en Noche de Gala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!